En este video vamos a ver cuánto tiempo tardan 10.000 gusanos en comerse un jalapeño Si, literalmente vos decís, un gusano se puede comer un jalapeño Porque la gente de México sabe, los jalapeños son muy picantes Yo nunca comí uno, sinceramente, pero son muy picantes Y vamos a ver si pueden sobrevivir a esto, ¿no? Y en cuánto tiempo se lo pueden comer, chicos Creo que todo el mundo, mientras me comente, cuál es su porcentaje de batería Reventa en esos comentarios Y vamos a ver, yo voy a decir que literalmente En 20 horas se lo comen No, menos, un poco menos, ¿no? 15 horas 15 horas, ¿no? Era 15, te lo juro que era 15 Era 14